¿Qué tal a todos? Hoy en esta semana, después de haber celebrado hace unos días esta gran solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, algunas personas me han comentado acerca de los signos que realizamos dentro de lo que son la Eucaristía y qué razón de ser tienen el poderlo realizar de esa manera. Así que en esta semana quisiera que las cápsulas tuvieran ese interés o esa intención de por qué hacemos esos signos o cuál es la razón y cuáles son las mejores actitudes para poderlos vivir de la manera adecuada. Por eso hoy en este martes quisiera iniciar precisamente de dónde vienen y cuáles son las mejores maneras de realizar esos actos que realizamos durante la misa o esos signos para que así podamos vivirlos como Dios quiere. Hoy iniciaremos con la primera parte que son los ritos iniciales. Dentro de lo que es la eucaristía, estos son con los que comenzamos la celebración eucarística y para ello encontraba esta cita de Colosenses capítulo 3 del 12 al 17 y va diciendo cada uno de los elementos que conforman conforman los retos iniciales y cuáles son las actitudes necesarias para poderlos vivir guiados precisamente por el Espíritu que es el que va guiando a la Iglesia y también a nosotros para celebrar este acontecimiento grandísimo de la presencia de Jesús en la Eucaristía y su entrega de amor por nosotros. Todos recordarán que iniciamos con el canto de entrada y precisamente esta cita de Colosenses capítulo 3 nos dice Como elegidos por Dios, como sus santos y amados, revistámonos de sentimientos de compasión. ¿Por qué esta actitud de la compasión? Porque precisamente el canto de entrada tiene esa razón de ser. La palabra compasión recordemos que no es sentir lástima, sino sentir con el otro, estar en comunión con el otro, tener un mismo sentir. Y por eso el canto de entrada es unir a toda la comunidad, a toda la asamblea presente en la Eucaristía para poder vivir ese momento de celebración. Por eso la actitud para poder participar del canto de entrada es el de compasión, es decir, todos unirnos en un mismo sentir para iniciar la celebración. Por eso normalmente los cantos de entrada son cantos de alegría, cantos de procesión, de ir al encuentro, de caminar juntos, porque precisamente eso es tener un mismo sentir. Por eso así comienza esta cita bíblica y así comenzamos la Eucaristía con el canto de entrada. Después viene el momento del signo de la cruz, ¿no? Como en el que se inicia. Y precisamente continúa la cita bíblica que estábamos comentando de Colosenses y dice así, todo lo que puedan realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor, dándole gracias por medio de Jesús a Dios Padre. Y precisamente si ustedes recuerdan, el signo de la cruz precisamente es eso, iniciar en el nombre de Dios. Y si recordamos, pues el signo de la cruz tiene eso, es el medio por el cual, por medio de Cristo, nos dirigimos al Padre para entrar y comenzar en la Eucaristía en el nombre de Dios, o ponernos en la presencia de Dios. Por eso el signo de la cruz en ese momento tiene ese sentido, prepararnos, disponernos para que durante toda la celebración eucarística, pues podamos dar ese momento de encuentro, que es la finalidad de una celebración eucarística, o de la misa, ¿no? Llegar a ese encuentro y comunión con Jesús. Después del saludo, viene un momento, perdón, después del signo de la cruz, viene el momento del saludo por parte del sacerdote, que son saludos tomados también de citas bíblicas de las cartas de San Pablo, que habla precisamente de ese saludo que se daban los primeros cristianos, ¿no? El amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y el amor y la gracia de Jesucristo estén con ustedes. Ese saludo con el que se comienza después del signo de la cruz, también esta cita bíblica nos habla que significa revestirnos del amor de Dios. Y precisamente esos saludos van con esa intención. ¿Por qué el sacerdote comienza con ese saludo o esa forma de saludar? Para revestirnos de la gracia, del amor y de la presencia de Dios. Por eso de hacer ese saludo y contestarle también, es desearle la misma intención. No solamente por parte del sacerdote recibir ese saludo y revestirnos del amor y de la gracia de Dios, sino también desearle esa misma experiencia. Después del momento del saludo, recordemos que se nombran las intenciones, ¿no? De por qué se va a servir esa Eucaristía. Ya sea en tu semana o sobre todo los domingos, hay personas que ponen la intención de difunto, de salud, de acción de gracia, de necesidades. Y precisamente una de las cosas que nos dice la Palabra de Dios en esta cita de Colosenses es háganlo y practiquen realizando la benevolencia y la dulzura. Cuando nosotros intercedemos por alguien más o pedimos por alguien más, ya sea por su eterno descanso, por sus necesidades, por su salud, o le damos gracias por algún bien recibido o por el don de la vida, estamos practicando precisamente estas dos actitudes, la benevolencia y la dulzura. Es decir, siendo signos del amor que le tenemos a esas personas, pidiéndole a Dios esos dones que necesita esa persona. Por eso las intenciones tienen ese momento importante. No solamente estamos haciendo una intención para ser gracia, sino que estamos practicando la benevolencia, es decir, ser cercanos a esas personas en sus necesidades y la dulzura pidiéndole a Dios por esos dones que necesitan estas personas. Por eso es en este momento que se den las intenciones, tienen esa razón de ser, para que también nosotros crezcamos en esa actitud. Después de las intenciones comienza lo que nosotros llamamos y conocemos como el acto penitencial, que es donde nos reconocemos necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Y continúa la cita médica precisamente diciendo esto, practiquen la paciencia perdonándose mutuamente y el Señor también les perdonará, comprometiéndose a corregirse unos a otros. Y precisamente ese es el fin del acto penitenciario. También nosotros pedir el perdón a Dios para que nos perdonen los pecados y también nosotros poder perdonar las, como decía uno de los actos de misericordia, obras de misericordia, las faltas y las flaquezas de las demás personas. Por eso este acto penitencial no solamente es una cuestión de Dios y yo, sino que también tiene esa finalidad de que también practiquemos el perdón hacia los otros. Por eso esta cita bíblica nos invita a eso, a poder practicar también el perdón hacia los otros. Después del momento del acto penitencial donde reconocemos esa necesidad de la misericordia de Dios hacia nosotros, para también nosotros ser misericordiosos, viene el canto llamado Kirios o Señor Tempiedad, y en ese momento nos va diciendo cuál es la intención de hacer ese canto, después de que hemos pasado por este momento del acto penitencial. Nos dice la cita bíblica que la paz de Cristo reine en tu corazón. Cuando nosotros estamos cantando ese momento el Señor Tempiedad, le estamos pidiendo a Dios que la paz se ponga en nuestro corazón. Esa paz que solamente puede Cristo darnos a nosotros. Y precisamente la paz viene después de la reconciliación. Por eso el cantar el Kirios o el Señor Tempiedad en ese momento, es para que la paz de Cristo se anide en nuestro corazón, se deposite en nuestro corazón, y después de ese momento poder alabarlo, glorificarlo. Por eso de ahí en que los domingos o en las fiestas o solemnidades viene el momento del cántico o del canto, del gloria. ¿Cuál es ese fin? Pues precisamente manifestar a Dios como comunidad que le damos gracias por haber recibido la paz, el perdón, a través del acto penitenciano. Por eso es un momento de glorificarlo, de reconocer, pues la alegría de sabernos amados por Dios. Por eso continúa la cita bíblica, expresa, ¿no?, con alegría la comunidad de saberse amado y en paz. Por eso este momento de gloria es muy importante saberlo vivir de una manera precisamente con alegría, ¿no?, de sabernos así participes del amor y de la gracia de Dios. Y que después continúa la cita bíblica con algo que me llamó mucho la atención, después de recibir todas esas gracias, ¿no?, del perdón, de la misericordia, de Dios, de la paz de Dios, de reconciliarnos con Él, de estar ya en presencia de Él, nos continúa diciendo, estamos llamados a formar un solo cuerpo. Por eso, la oración colecta recoge todas las intenciones, todos nuestros deseos, todas nuestras peticiones y como un solo cuerpo se la presentamos a Dios. Aquí hay un momento importante en cuanto a los signos. Hemos escuchado que dentro de lo que es la celebración eucarística, la función, digamos así, del sacerdote durante todo lo que es la celebración eucarística es de intercesor y hay que diferenciarlo con la palabra mediador porque dice San Pablo, nosotros tenemos un solo mediador que es Cristo y por medio de Él es porque llegamos al Padre, ¿no?, podemos entrar en esa comunión con el Padre. Por eso, aquí, antes de continuar con esta parte de la Eucaristía, hacer esta diferencia entre estas dos palabras. Un mediador es aquel que está en medio, por eso mediador, entre dos personas y busca la conciliación y busca el diálogo. Por eso, Jesús es el único mediador que nos puede llevar a esa reconciliación y ese diálogo con Dios. Ahora, un intercesor es aquel que habla a Dios en favor de nosotros. Por eso, intercesores, pues está la Virgen María, están los santos y también el sacerdote en la Eucaristía. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que casi la mayor parte de las oraciones que el sacerdote hace tiene una postura fija que son las manos abiertas. Estas manos abiertas vienen precisamente de la palabra de Dios donde constantemente los sacerdotes están intercediendo por el pueblo. por eso, si leemos varias citas bíblicas del Antiguo Testamento, vemos como los intercesores como Moisés, como Abraham, como todos los descendientes de Arón, después los levitas y después y después ya dentro del pueblo de Israel los sacerdotes, siempre los vemos en esta postura, porque en ese momento lo que están ejerciendo es su ser intercesores. Por eso, de ahí la importancia en que también la actitud de los demás fieles no es de intercesores, sino de petición. Por eso, hay la diferencia en que cuando se hace el momento de la oración, la actitud propia del sacerdote es con las manos abiertas para recibir todas las intenciones, peticiones de parte del pueblo y la actitud del pueblo de Dios es de oración. Un momento donde concluyo con esto es el momento del Padre Nuestro. Normalmente algunas personas también hacen esta postura como pueblo, pero ahí la recomendación no es que están haciendo de intercesores, sino que están pidiendo a Dios, por lo cual la actitud propia del pueblo de Dios es poner sus manos juntas en la actitud de oración y unirse para que el sacerdote con las manos abiertas reciba sus peticiones. Por eso, este momento de los retos iniciales que concluyen con la oración con lecta, el sacerdote recibe todas estas oraciones. Por eso, que ojalá podamos vivir con todas estas actitudes que nos comenta esta cita bíblica, cada una de estas partes con las que hemos iniciado el día de hoy, para que así podamos prepararnos para la segunda parte que es una de las partes principales de la Eucaristía, que es escuchar su palabra. que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!